hola hola qué tal cómo están pasando el fin de semana esperemos que bien todos en familia junto a mamá por supuesto nosotros prestos a intentar resumir lo que ha sido la semana informativa así de esta manera al estilo de canal 2 claudio en los pozos claudio tripiana obtuvo la victoria en la comuna de los pozos derrotando a lucas zapata por 54 a 46 tripiana del partido unión vecinal federal agradeció el apoyo recibido comprometiéndose a trabajar para cambiar el destino de la comuna tripiana recibió el apoyo del sector que lidera tania isaqevich y miriam toro gracias de lucas lucas zapata agradeció el apoyo de los vecinos en estos años en que estuvo al frente de la comuna reconociendo la victoria de tripiana y se comprometió a concluir su mandato cumpliendo el compromiso asumido a la par de continuar trabajando desde la oposición el norte de liliana liliana olivero candidata diputada nacional por el frente de izquierda visitó el norte cordobés para dar a conocer las propuestas políticas los candidatos que impulsan a dicho frente hablo del ajuste para beneficiar a los empresarios la defensa del medio ambiente y políticas para reconocer la acción de los jóvenes y las mujeres la robleada el popular cantante de anfunense miguel ángel robles visitó junto a su familia la ciudad de anfunes a los efectos de esparcir las cenizas de su madre en la zona de sauce punto que recuerda con mucho sentimiento a su niños además visitaron el solar que fuera su vivienda sobre calle bolívar y concluyeron un almuerzo familiar en la casa del gringo pacheco donde departieron gratos momentos evoluciona juan el joven juan bernola de 18 años que el pasado sábado protagonizó un accidente motociclístico en la esquina de maipú constitución de barrio la feria evoluciona favorablemente según los últimos partes médicos de la clínica pelé zarfiel de córdoba capital donde fue derivado tras ser atendido en el hospital romagosa se le diagnosticó con tensión pulmonar y neumotórax izquierdo nega causa el pasado viernes prestó declaración indagatoria marcelo gómez presuntamente vinculado a los hechos donde se investigan una supuesta defraudación administrativa a la cooperativa se le hizo conocer que se le imputaron tres nuevos hechos el abogado defensor lucas colazo manifestó que gómez los negó a la par dijo que los hechos constatados como facturas apócrifas y negocios existieron dijo que el consejo de administración era el que autorizaba los palos tenis nacional organizado por la asociación cordobesa de básquetbol el representativo de la escuela de básquetbol de gran funes lan tenis club participó el vigésimo séptimo encuentro nacional de mini básquetbol el cierre se llevó a cabo en el estadio de las estrellas blancas del club atlético general pasunios hubo 15 sedes simultáneas con equipos de toda la provincia además concurrieron dirigentes padres y jugadores destacados escuela de básquet dirigida por el profesor silvio barrio nuevo tomó parte con niños de nuestra ciudad que vivieron una gran experiencia maxi primero tras el tercer puesto logrado en colonia carolla el sábado ayer máximo hernández en general cabrera se impuso en la monomarca infantil en la séptima fecha del campeonato del centro en la serie clasificó tercero pero en la final con mucha decisión el piloto del gustavo recompetición logró hacerse de la punta en la segunda vuelta y ganó una carrera muy emotiva hogar de ancianos con la idea de reflotar el proyecto del hogar de ancianos en el predio donado de avenida argentina en barrio josé hernández se reunieron el intendente figueroa el fiscal hernán funes integrantes de adefu caritas los concejales gustavo ruiz y andrea nievas junto a representantes del clero local el inmueble fue donado con cargo por la familia bracamonte y nunca se concretó a pesar de haberse destinado fondos para dicha obra hoy el inmueble está abandonado y ha sufrido robos y ataques vandálicos el corte de luz que estaba previsto para el día de la madre pasó para el primero de noviembre el vicepresidente de la cooperativa de la ciudad de danfunes sergio gamboa señaló que en una gestión conjunta con otras cooperativas de la regional norte acordaron con epec que dicha reparación sea el primero de noviembre y no el día 18 el próximo domingo día de la madre como estaba destinado dicho corte el primero de noviembre será entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde el primero de noviembre será el primero de noviembre será el primero de noviembre será el primer 2 3 2 3 4 2 4 5 9 5 6 En el día de hoy, estamos conmemorando, no festejando. Conmemorar significa tener memoria, trabajar la memoria y pensar sobre algo en busca de no olvidarlo. Este día pone en debate e invita a la reflexión acerca del 12 de octubre de 1492, como fecha de una importancia e implicancia histórica, que debe entenderse desde una mirada atenta y crítica de lo sucedido para conocer nuestro pasado, comprender nuestro presente y construir nuestro futuro. De esta manera se busca promover desde distintos organismos una reflexión permanente acerca de la historia y encaminar hacia el diálogo para la diversidad cultural y la promoción de los derechos humanos de nuestros pueblos originales. Gracias. 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 Buenos días a usted, a su medio y bueno, agradeciendo su visita que tiene para estos casos, ¿no es cierto?, un tema esclarecedor para nuestros asociados. El corte tal cual lo expresaba usted estaba programado para el domingo 18, ¿no es cierto?, lo cual nos parecía totalmente inadecuado toda vez que había actividades programadas con motivo del motivo del Día de la Madre y bueno, distintos eventos que entorpecían toda esta labor. Afortunadamente, y luego de este planteo ante EPEC, esto se ha trasladado para el día primero de noviembre, es decir, domingo primero de noviembre. Creo que es más adecuado porque realmente era dificultoso con motivo del Día de la Madre. ¿Va a mantener ese horario que se había anticipado de 6 a 6 de la tarde? Aproximadamente 12 horas, ¿no es cierto?, o sea de 6 a 18 horas, perdón. Y por otro lado, Raúl, aprovechando esta instancia, quiero pedirle que transmitan a nuestros asociados que ya se está haciendo la lectura a través de, o sea vía telefónica, ¿no es cierto?, se hace a través del celular. Y para ello requerimos a los asociados que quieran traer su correo electrónico de manera que automáticamente, una vez que contamos con el correo electrónico, se le dispara al socio la lectura realizada en forma instantánea. Esto, lógicamente, le va a servir para un mejor control para el asociado y, lógicamente, saber cuál es la cantidad del consumo. ¿Le da más dinámica al control? Totalmente lo hace más ágil y realmente le sirve de mucho al socio porque le da mayor seguridad, ¿no es cierto?, en la lectura. No quiere decir que lo que se ha venido haciendo hasta ahora esté totalmente fuera de tónica, pero realmente esto le da mayor una total seguridad. Por otro lado, si me permite, el día jueves de la semana próxima pasada se cerró otro de los grandes problemas que teníamos al asumir esta conducción. Ustedes saben, porque es de conocimiento público, que había loteos en la parte de lo que se conoce como loteo de la jarilla, donde habían sido sobrevendidos, ¿no es cierto? Esto, afortunadamente, hemos cerrado lo que ya era un juicio y lo hemos cerrado de manera, a través de un convenio con la parte afectada, ¿no es cierto?, con la persona afectada y, lógicamente, a través de los asesores legales de por medio. Esto se ha llegado a buen término, a buen término significa también una erogación para la cooperativa, pero no sería del carácter que sería teniendo un juicio de por medio. Tampoco sería honesto patearlo para un próximo consejo, ¿no es cierto?, porque, ¿qué pasa?, podríamos decir, no, bueno, le metamos un juicio total, está a futuro, que lo paguen los otros, como se ha venido aplicando. Entonces, hemos cerrado esto, que esperemos que sea lo mejor para el patrimonio cooperativo. Bueno, muchas gracias. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, que permanentemente nos visitan y que podemos llegar a través de este prestigioso medio a todos los asociados. Paro del ANSES Paro del ANSES Reclaman la pronta devolución de las sumas retenidas en concepto de ganancias. La medida es impulsada por AT, Asociación Trabajadores del Estado. Asambleas bancarias Este miércoles se llevó a cabo asambleas en todas las sucursales de los bancos de Córdoba. La atención se vio resentida en entidades públicas y privadas. El gremio reclama reconocimiento de empleados de lotería. En total, son 269 que piden ser reconocidos como empleados bancarios. Fútbol Liga El club Vélez Árfil de Villa Tulumba reclamó la mala inclusión de un jugador en el partido que protagonizó con el club de Anfunes. En el marco de la decimosegunda fecha, el comité ejecutivo de la liga resolvió hacer lugar a la petición quitando los puntos al club denunciado y dar por ganado por un tanto contra cero al equipo tulumbano. Recordemos que el cotejo había terminado con un empate entre ambos clubes. Julián Funes reconoció su error y de esta manera el Vélez Tulumbano comparte ahora la punta con Talleres de Quilino. Ambos con 29 unidades. Luego lo siguen Unión Deportiva Norte y el Club Atlético Ischilín con 26 puntos. Conmigo Carrera Mar En el día de hoy dio comienzo el período de ambientación de los aspirantes a ingresar como agentes de la policía de la provincia de Córdoba. En nuestra ciudad un total cercano a los 92 preseleccionados comenzaron con lo proyectado por la superioridad. Las actividades se desarrollan en la Escuela Juan José Castelli de Barrio Cerrillos y en el polígono del ex tiro federal. De esta forma se abren en los centros de capacitación de la provincia las actividades de formación de cuadros de agentes policiales. Quilino Digital La municipalidad de Quilino y Villa Quilino tomó parte del primer encuentro de municipios digitales que se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. En la misma se expresó la necesidad de dotar a los municipios de nuevas tecnologías para brindar mayores servicios a través de los portales digitales de información a fin de agilizar los requerimientos de los usuarios. El próximo 19 de octubre en el pabellón argentino de la ciudad universitaria en el marco de los FestiCortos 2015 Ejarín de Infantes de la Escuela San Martín presentará su corto cuentos de película a cargo de la docente Nancy Huespe. El trabajo fue seleccionado por el jurado y toman parte alumnos de la sala de 5 años del año 2014 y fue realizado con el aporte de toda la comunidad educativa que constituye un gran reconocimiento para la institución de nuestra ciudad. Patronales Tulumba, cerca de 30.000 fieles, acompañaron el cierre de la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario de Milagro de Villa Tulumba. El Intendente Palomec evaluó como positivo el evento religioso y ya trabajan para la próxima edición con el objetivo de dotar de más servicios a los visitantes ya que la demanda superó holgadamente a la oferta. Tito en Córdoba, el Intendente Municipal Raúl Figueroa tomó parte de la reunión realizada ayer en un lujoso hotel de Villa Carlos Paz. Reunión que organizó José Pepe Scioli, titular de la Fundación DAR, donde varios intendentes radicales manifestaron su apoyo al candidato a presidente del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Figueroa manifestó que fue invitado personalmente por el presidente del Senado, Gerardo Zamora y que solo fue a gestionar y no encolumnarse con nadie. Dijo además que consiguió apoyo económico para pagar a artistas del próximo festival. Agregó que si lo invita Massa también iría y lo propio, aunque con dudas, lo haría con Matri. Además de Figueroa estuvieron presentes varios intendentes del Norte Provincial. El día de hoy ha venido personal de Vialidad Nacional, hace dos días atrás, perdón, el día viernes me estuvieron llamando, comunicándose conmigo que iban a estar presentes, haciendo algunos trabajos en nuestra chuta y también poniendo más señalización, cartelería, vienen a analizar cuál es la situación para ver qué es lo conveniente para poner. Como así también van a poner cintas reflectarias, como los denominados ojos de gato y que, bueno, aprovechando la oportunidad le hemos pedido que pongan el sedeor de la sotonda. Además hay que dinamizar y reestructurar, digo, la ingeniería de circulación. Sí, vamos a aprovechar la oportunidad que han venido de la Dirección Nacional, del sector provincial, ha venido del Distrito Provincial de Vialidad Nacional y más luego con el jefe de los impactores en el área de seguridad ciudadana, van a estar reunidos también para, bueno, ver su gerencia y demás, cómo podemos hacer los tránsitos, si tiene que ser mano única o no, estas calles que tenemos nosotros acá, que llegan hacia la sotonda. Pero bueno, lo principal que solicitábamos es la cartelería, la señalización. Bien, que estará en plazo perentorio de cumplimiento. Sí, eso es lo que nos han dicho. Si no, lo vamos a volver a notificar a la Dirección Nacional de Vialidad porque, bueno, esto es un ciego para todos. Creo que la convocatoria ha tenido una respuesta a nivel familiar y eso es lindo para que la gente comparte en familia y se encuentre a través de lo que nos gusta, ¿no?, de las tradiciones nuestras. Además, con un fin muy noble, por lo que ya viene trabajando hace muchos años Sayen, que es la posibilidad de que todos los chicos tengan juegos adaptados en los parques. Esa es una de las posibilidades. Y la otra esencial, que es la que nos estamos movilizando ahora, es para recaudar lo que sea de dinero para empezar ya a construir el predio. Digamos, como que el subsidio que recibimos, lo poco que podamos hacer acá, lo vamos a ir, lo estamos poniendo en un pozo común para empezar a hacer nuestra obra. Bien. Bueno, y también el trabajo conjunto con Vecinos para los Vecinos. Exactamente. Eso era lo que te quería decir por este tema que vos me decías de los juegos. Sí, yo creo que ha sido un paso muy importante esto de aprender a trabajar en equipo, ¿viste? Que dos instituciones se junten para una causa justa, noble, solidaria, me parece bárbaro. Y, bueno, es la primera vez que trabajamos con esta comisión y, bueno, estamos contentos. Rediseño vial, por iniciativa de un grupo de magistrados locales, se presentó la problemática del no uso de la pasarela sobre Ruta 60 y lo dificultoso de la distribución del tránsito en la rotonda emplazada a metros de la misma. Se pudo comprobar que casi nadie usa la pasarela y esto es un grave síntoma vial que se debe resolver para no lamentar posibles víctimas. Para ello, el intendente Raúl Figueroa se entrevistó con las autoridades de Vialidad Nacional, Distrito Centro, para que tomen cartas en el asunto. Por el momento, instalarán cartelería preventiva y tachas reflejantes en el pavimento, advirtiendo a los conductores del peligro existente. Olímpicos de la FRAY, alumnos del IPETEA 53 Fer Luis Beltrán, forman parte del equipo cordobés seleccionado para las olimpiadas de programación de nivel nacional que se realizan hoy y mañana en Buenos Aires. Lucas Caminos, Pico Facundo Aspitia, Ramiro Carzul y Rodrigo Molins, acompañados de los docentes Diego Cardona y Albano Caminos, llevan adelante las pruebas programadas por los docentes examinadores. El evento se desarrolla en la Universidad de San Martín, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No soy K, así lo señaló Raúl Figueroa al ser consultado sobre su participación en la reunión del ziolismo en Villa Carlos Paz. Señaló que él no está encolumnado con nadie y aseguró que fue invitado por Gerardo San Mora, presidente del Senado, para tomar parte de la misma. Dijo además que fue a destrabar fondos de obras nacionales inconclusas en la ciudad de Dianfunes. Millonaria propuesta, hasta el próximo sábado se puede visitar en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba Capital, el River Federal Tour, donde el club atlético River Plate trae a Córdoba sus principales trofeos para compartir con la afición local. La muestra contará con la presencia de un ídolo millonario, el Beto Alonso. El público podrá tomarse fotos con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa, entre otros trofeos. El acceso tiene un costo de 60 pesos la general, 30 para menores de 10 años. En tanto que los menores de 3, la entrada es libre. Ganó la Universidad Nacional de Córdoba en el marco de la División de Honor que organiza la Federación Cordobesa de Volley. El equipo de la UNC ganó en todas las categorías, frente a su par de Municipalidad de Dianfunes. Además, se desarrollaron las primeras jornadas de integración deportiva con chicos provenientes del Tuzcal, Lucio B. Mancilla, San José de las Salinas y Chuñahuasi. Estos compartieron con los jugadores de nuestra ciudad el sábado y el domingo. Por otra parte, el próximo sábado recibirá, Municipalidad Dianfunes, la visita del Polideportivo de Villa Carlos Paz en el marco de la vigésima fecha del certamen superior. Prueba Millonaria. Para mañana viernes están previstas las pruebas de juveniles categorías 99-2000 para aquellos que tengan la intención de jugar en una de las entidades más importantes del mundo. Los seleccionados mañana jugarán el sábado por un combinado local en la cancha auxiliar del Kempes. Las pruebas se llevan a cabo en el mencionado estadio por la mañana y la tarde. Acelerando, como ocurre en distintos puntos del país, la problemática de la contaminación auditiva es preocupación del Ejecutivo Municipal y es por ello que analiza enviar al Consejo Deliberante un proyecto para controlar el uso de elementos de incremento sonoro en los escapes tanto de motovehículos como automóviles en general. Es muy común ver transitar a motos con escape libre con las molestias que éstas ocasionan. Es por ello que a través de un decibelímetro se controlaría esta problemática planteada. Asunción, en acto oficial, hoy se pone en funciones a la nueva Comisión Vecinal de Barrio Santinés. Asumirá la Comisión Directiva y Revisadora de Cuentas y cabe acotar que el sector se ha visto comprometido en los últimos días por denuncias de volcamientos de camiones atmosféricos y otros en un lugar no autorizado, según explicó un vecino. Además, crece la preocupación por el probable adelantamiento del período de lluvias y que siempre impacta en el sector, aluden algunos vecinos. Muy buenos días. Otro encuentro, el sexto encuentro que venimos organizando año tras año, convocando a escuelas especiales y a grupos, ¿no es cierto?, que trabajan en discapacidad, también acá en la escuela, e integrándonos con otros grupos y otras escuelas, como es el CAJ de Lipetia Fray Luis Beltrán, que también en este momento estamos, la verdad, muy contentos de que ellos participen y estén aquí acompañándonos. Bueno, está también la exposición de los talleres. Exactamente. Han hecho eco de nuestra invitación la Escuela Especial de Villa del Totoral, la Escuela Especial de San José de la Dormida y otras que no han podido estar presentes hoy, pero que siempre nos acompañan, ¿sí? Y bueno, aprovechando, tenemos varias actividades organizadas para este mes, porque es el mes de la familia, el mes de la diversidad también cultural, ¿no?, que hemos estado trabajando. Y bueno, hemos programado varias actividades, como por ejemplo el lunes, y los invitamos, y hago extensivo a profesionales que trabajan en discapacidad, a autoridades locales, como así también a padres, para que se lleguen a las 14 horas, el lunes, va en el Zoom de la Escuela Especial Santa Mónica, vamos a tener la charla de la doctora Tascone, que es una abogada especialista en todo lo que es discapacidad. Así que ella va a venir todo el asesoramiento, todas las dudas que tengamos con respecto a los papás, sus hijos, qué derechos a veces se vulneran, ¿no?, y que bueno, ella va a estar casualmente para brindarnos todo su bagaje de conocimiento en cuanto a discapacidad. Estamos haciendo muchas cosas, se ha impermeabilizado el techo, hemos terminado prácticamente ya para comenzar el inventario, se han seleccionado por temas, está todo en cajas, seguimos limpiando, nosotros estamos así como fanatizados, vamos el sábado y limpiamos sobre limpiado y podemos sacar esto y sacamos lo otro, pero es el afán, la ansiedad que tenemos para que eso funcione y que podamos verla. Aunque ya la vemos, vemos así, vamos por demás ya, pero estamos felices. Pero aprovecho, quiero convocar a toda la gente que siempre ha ido al concierto, que los que no han ido, que por favor lo hagan. Necesitamos de Deán Funes para poder concretar y lograr esto. Eso es todo. Profe, ¿quiénes van a actuar? Bueno, tenemos en este caso un soprano y un tenor muy buenos, de muy buena calidad de voces, Violeta Bomone, que es una chica de Cosquín, y Federico Muñoz, de acá de Deán Funes, que está haciendo su carrera en la parte lírica, y bueno, vamos a encarar canciones de la lírica, conocidas, algunas áreas de ópera en la primera parte, esa parte va a ser con pistas grabadas de orquesta, porque así lo requiere, y en la segunda parte vamos a hacer una selección de canciones de Il Divo, de Celine Dion, de Andrea Bocelli, y bueno, yo los voy a acompañar a los chicos con el piano. Así que, bueno, ahí estamos tratando de armar todo esto para que volvamos a pasar una noche linda, una noche agradable, una noche que nos reconforta en contacto con el arte. Como siempre, bueno, en el Centro Cultural, el sábado a las 21 y 30, la entrada de 50 pesos, va a haber sorteos, sí, explícalo más. Sí, los habituales sorteos, ya nos hemos acostumbrado. Sí, los habituales sorteos, cada artista siempre nos aporta alguna obra, en este caso es Jorge. Soy Noroeste, hasta mañana se podrá visitar en el Complejo Ferial Córdoba, la muestra denominada Soy Noroeste, donde se puede apreciar todo lo actuado por el plan de desarrollo del Noroeste. En la misma se presentan músicos en vivo, sabores regionales, juegos y sorteos, junto a las mejores actividades y costumbres típicas del Noroeste de la provincia. Es organizado por la Fundación Banco de Córdoba y el Plan de Desarrollo del Noroeste, con entrada libre y gratuita. Siguen los operativos. La Fuerza Especial Antinarcótico sigue actuando en la ciudad de Danfunes. Al operativo del antevíspera en calle Vaperón y Corrientes se le sumó uno nuevo al final de la calle Bolívar en Barrio Paz. La Fuerza es independiente de la policía de la provincia de Córdoba y actúa bajo las órdenes del Poder Judicial. En ambos casos, el resultado fue positivo. Asumió Santiago, asumieron ayer las nuevas autoridades del centro vecinal del barrio Santinés. Santiago Bustamante es el presidente y comentó que desde el 10 de mayo están trabajando por el barrio y que le plantearon a las autoridades municipales los problemas que atraviesan y el temor sobre el probable adelantamiento del período de lluvias con los ya conocidos efectos en dicho barrio. Y los documentos. El titular del registro civil Sergio Amati manifestó que existen en esa repartición un número importante de documentos nacional de identidad sin retirar como también la mora en que incurren los padres de los recién nacidos por no inscribirlos a tiempo quedando sujetos a multas por dicha situación. Sábado de gala, la Asociación Amigos Casa Museo Martín Santiago organiza para mañana, sábado en el Centro Cultural, el tercer concierto del ciclo inaugurado este año con la presencia de la soprano Violeta Bonone y el tenor Federico Muñoz con el acompañamiento en piano de la profesora Claudia Clero. El evento procura lograr fondos para proseguir con la obra de recuperación del solar donde residiera Martín Santiago. El costo de la entrada es de 50 pesos y habrá sorteo de obras, de artistas locales y premios especiales para las madres. La Fray Expone en Villa de Totoral comenzó ayer la Cuarta Expo Tecno del Norte Cordobés organizada por la Dirección General de Escuelas Técnicas y Formación Profesional. Toman parte todas las escuelas técnicas del noroeste cordobés. El objetivo es mostrar a la comunidad los trabajos que a diario realizan en el marco de su capacitación todo el alumnado de los citados establecidos. Además, la muestra se complementa con charlas y conferencias técnicas. Siolismo en el ciclo. Se lleva a cabo un encuentro de sectores afines al proyecto nacional y popular que encabeza la nisiones. Toman parte distintos referentes políticos del norte cordobés, como también intendentes y jefes comunales. Se habla de las políticas referidas al sector y del ámbito nacional y otros importantes proyectos. La actividad se desarrolla en el ciclo de Barrio San Martín con una importante cantidad de público y la presencia de referentes políticos nacionales. Bueno, gracias a todos. El 10 de mayo asumimos un compromiso en el cual estamos trabajando despacio, pero vamos, sabemos bien los problemas que tiene el barrio y, bueno, estamos junto con el municipio viendo de solucionar los problemas. Nosotros sabemos los problemas que tiene, ya se los comunicamos del municipio, así que entre todos veremos la forma de solucionar los problemas que tenemos en este barrio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, a todos presentes, a autoridades. Quiero felicitar a los presidentes y a toda la comisión y decirles que les deseo el mayor de los éxitos. Conozco la problemática porque es verdad, Santiago, desde el día en que yo asumí este cargo, me comunicó todos los problemas que están en este barrio, se puso a su disposición y yo también hoy me pongo a disposición del barrio para trabajar en conjunto. estoy para escucharlos, para solucionarles lo mayor parte que puede todos los problemas. Estamos trabajando mucho con el municipio y vamos a trabajar en conjunto con ustedes para poder darle mayor apoyo y felicitarlos de hacer un mando con ustedes. Bueno Mayor, lamentablemente un nuevo accidente y con saldo fatal, lamentablemente. Sí, lamentablemente debo confirmarle, día de ayer en hora de la tarde, pasadas las 16 horas, tomamos participación, un hecho que se produce en calle España y Buenos Aires por causa que se tratan de establecer, colisionan un automóvil Peugeot que lo hacía en sentido norte-sur por la calle primeramente mencionada con una moto que circulaba por calle Avellaneda con dos ocupantes de sexo femenino. Lamentablemente quien conducía la moto, que es la mamá de la menor que también se trasladaba en la moto, sufre lesiones de extrema gravedad. Es trasladada a la ciudad de Córdoba y en la fecha acaba de confirmar un familiar que efectivamente ha fallecido. Malvina Herrera de 33 años. 33 años, toda una vida por delante. La hija que tiene 15 años estaría fuera de peligro pero con lesiones. Bueno, Mayor, esto trae colación nuevamente el tema de la accidentología vial y el tema de este promedio de tres accidentes diarios prácticamente que tiene la ciudad protagonizado por moto. Sí, o sea, no por moto pero tenemos un promedio de por lo menos uno diario a nivel departamental con motos. Como te decía la vez pasada, era bueno informarle a la sociedad que hemos detectado, bueno, ya hace un mes que estoy, hay muy muchos DNI que han venido, que vienen al registro, otros los repartan el correo, pero hay muchos DNI y solicitamos que la gente que realmente lo haya solicitado, haya hecho el trámite, pase por el registro civil, los horarios son de 7 a 13 horas. Y si amerita que hagamos un horario discontinuo, lo vamos a hacer, todo sea por beneficio de la gente. Como así también, te quería aclarar de paso a aquellos recién nacidos, que los papás, las mamás, pero sobre todo no dejen pasar el plazo de los 40 días, tal como marca la ley. Porque si no, hoy en día, con todas las modificaciones que tiene el Código Civil y Comercial, el trámite es mucho más engorroso. Bien, sigan disfrutando de toda la programación de nuestro canal. Canal 2, el canal de tu familia y el canal de los Acorca. Canal 3, el canal de tu familia y el canal de tu familia.